Vuelto a encontrar, después de tanto tiempo, fue difícil hallar Y ahora te arrepiento, estaba tan callada, su boca pintada de color rojo Que la sangre mía, y destinar, es verdad, mantendrarte, una palabra abandona Noche de fantasía, nace el río de ella, me buscaré una estrella, sin para ella alcanzar Y que me cuentes a tengas, que no me voy a dar